Descubrir a Ecuador es aventurarse a nuevas experiencias de vida que nunca olvidarás. Sensaciones y emociones que no conocías te esperan en sus cuatro mundos. Desde la magia de las Islas Encantadas de Galápagos, arribando a las paradisíacas playas de la costa del Pacífico, subiendo a la avenida de los volcanes e históricas ciudades de los Andes, hasta conectarse con la naturaleza en su estado más puro, en la verde y densa Amazonía ecuatoriana, todo en el centro del planeta. Bienvenidos a Descubrir el viaje de esta semana. El Cantón Joya de los Hachas, ubicado en las llanuras amazónicas del Ecuador, al norte de la provincia de Orellana, una de las provincias más verdes de todo el país, se caracteriza por la riqueza de sus parroquias y comunidades, en los que sobresalen sus atractivos naturales. Hermosos balnearios y representaciones culturales constituyen un atractivo turístico de gran importancia. Sus bosques húmedos tropicales albergan pequeñas fincas dedicadas a la producción orgánica de cacao. La Asociación Cacautera San Carlos abre sus puertas al visitante para conocer todo el proceso de producción. Estamos conformados aquí, la Asociación de Productores de Cacao San Carlos, de 32 socios jurídicos y 1,200 socios comerciales. Para nosotros y muchas familias aquí de la comunidad, tanto lo que es Cantón, ha mejorado muy bien. Es una excelente oportunidad para poder mejorar la economía de nuestras familias. Nos dedicamos a comprar lo que es cacao en baba para poder dar nuestro proceso que es el fermentado y luego le hacemos lo que es el secado y de ahí se va lo que es el embodegado. Con los derivados se puede mejorar lo que es en precios. Igualmente, ya no se puede vender lo que es en materia prima para que otras empresas realicen lo que es el elaborado de chocolates. Si no, vimos que el mejor resultado para mejorar la calidad de vida de nuestras familias es realizando los derivados del chocolate. Lo que es el fino de aroma, por lo que tiene lo que es sabores frutales, lo que es la acidez mismo es muy bajo, igualmente tiene un sabor que es exquisito para ser lo que es derivado de los chocolates, que muchos consumidores les encanta ese sabor. En cambio, en los otros países que tenemos que es un cacao CCN51, que es un cacao que es solamente como para manteca, igualmente hacen lo que son cosméticos, pero no tiene ese sabor. Esta es la guillotina para hacer el corte de la almendra, para ver la calidad de fermento que hemos obtenido para la pasta de chocolate. Y este de acá, pues, desde luego tiene que, este es el medidor que antes de que pase por la guillotina, tiene que ser medido la humedad, que lo ponemos así. El chocolate de la Amazonía es muy apetecible para muchas empresas que tanto como nacionales e internacionales nos han buscado por ese exquisito de sabor que tiene este cacao. Hago una invitación a todos los que miran, que prueben lo que es el chocolate de aquí de nuestra Amazonía, ya que es puro, sin ningún tipo de conservante y al 100% natural. Nosotros estamos ubicados en el centro de la Amazonía, en el centro de la Amazonía, en la comunidad Flor del Pantano, Parroquia San Carlos, Cantón Joya de Los Hacha y Provincia de Orellana, aquí en Ecuador. Nos enfocamos a valorizar nuestra propia cultura y conservar nuestra flora y fauna y desde ahí viene y nace todo esto que después de un largo tiempo nos detectaron las operadoras turísticas y ahora estamos trabajando en realizando un turismo cultural. Empezamos desde Coca, tenemos doble vía de acceso, lo que es terrestre y lo que es fluvial y entonces nosotros realizamos desde Coca, tenemos 25 minutos acá y de carro tenemos 40, de las cuales nosotros explicamos sobre el río Napo, explicamos luego, ingresan acá. El turismo es de convivencia, el turismo es de aprendizaje, es un turismo serio, es un turismo que usted no va a escuchar nada artificial, nada. Todo es cultural, todo es natural, utilizando la naturaleza para nuestra gastronomía y para el día a día de nosotros. Entonces, el turista prácticamente hace un turismo cultural y de convivencia con nuestra cultura quichu, que incluye alimentación, gastronomía, todo lo que es cultural quichu. Eso es lo que incluye. Tenemos caminatas diurnas, nocturnas, todas las actividades como en primer lugar es el recibimiento con pintura de achiote, que es un muy buen recibimiento. Y luego pasamos a la toma de guayusa, tenemos también después el recibimiento en quichua, se le traduce desde luego en inglés y en español al turista. Y luego de eso nosotros le enseñamos lo que son las plantas medicinales, plantas de materia prima para elaboración de artesanías y también conocemos un poco de plantas alucinógenas, como es el ayahuasca, el yajé o el guando. Y también realizamos lo que son chamanismos, rituales, ceremonias de bodas, ceremonias de danza y también nosotros aplicamos lo que es la gastronomía, todo utilizando la naturaleza, lo que es el palmito, las hojas de bijao. Y bueno, en la noche también hacemos lo que es la fogata en la playa, donde nos reunimos, contamos mitos y leyendas de nuestra cultura, de nuestro proyecto, claro, y después lo realizamos lo que es el chamanismo, un ritual en la noche. Al otro día en la mañana levantamos muy temprano a hacer la toma de guayusa, hacemos las actividades y hacemos lo que es el, hasta ahí llegan nuestros servicios de un full day, de, bueno, eso sería un full day. Y también tenemos lo que es el, un paquete turístico que es para, para dos días y una noche, que incluye igual, conocemos la comunidad y convivimos y realizamos todas las actividades que nosotros realizamos el día a día. Cuando llegué al principio pensaba que era algo turístico, algo que, bueno, que estaba muy preparado para el turismo. Al acabar ahora de hacer el, bueno, el pequeño tour este con ellos, me ha gustado mucho el hecho de, pues, que cocinen para ti, que puedas comer, que te expliquen lo que están cocinando para ti, que des una vuelta por los alrededores, que veas sus casas, su forma de vivir. Realmente me ha gustado mucho. No es para nada lo que me has, lo que pensaba al principio. Os invito a que vengáis, a que conozcáis esta cultura. Es súper bonita, es una cultura totalmente diferente. Es gente muy amable, gente muy buena y que le gusta explicar cómo ellos viven, cómo ellos tienen su día a día y, bueno, es curioso y es algo bonito de conocer. Estamos en Majagua, finca de turística, en parroquia de Nocanqui, en el kilómetro 5 y medio, vía la 3 de noviembre, en el sector El Progreso, del cantón Joya de los Hachas. Majagua es un proyecto integrado que abarca un sinnúmero de atractivos, brinda esparcimiento. Al momento tenemos la visita de gente, no solo de nuestro cantón, sino de toda la Amazonía, de toda la región, gente de fuera que nos visita. En el momento que ingresa el turista se encuentra con un paisaje natural. El río, el balinario natural, tenemos el río natural que es el río que nos atraviesa Majagua, el cubino rojo. Otros atractivos, la pesca deportiva, tenemos lo que es el sendero, tenemos cabalgatas, caballos de paso. Los esperamos que nos visiten, estamos en Joya de los Hachas, en la parroquia de Nocanqui, el recinto El Progreso. Cuando usted visite Joya de los Hachas, venga y disfrute Majagua, un ambiente natural. Los esperamos en Joya de los Hachas, ven, disfruta Majagua. ¡Gracias! La pizzería Amazona se encuentra en la provincia de Orellana, en el cantón Joya de los Hachas, en la región amazónica del Ecuador. Tratar de elaborar productos de la zona de aquí del sector mismo, como por ejemplo la chonta, el palmito. Ahora lo estamos realizando con la pizza de palmito, que lo estamos tratando de ingresar aquí en el mercado. Más adelante lo haremos con la chonta. También queremos hacerlo a través de una masa bicolor, utilizando el cacao. La pizza es muy sencillo, la elaboración se le hace la masa, se le preelabora la masa, se la tiene guardada bajo congelación, bajo cero. Después se la extiende en una mesa, se le adiciona la pasta de pizza o la pasta de tomate, se le adiciona el queso, un poco de jamón, el palmito. Y para condicionarle, darle un poquito de textura y color, lo acompañamos con aceitunas y champiñones. La mezcla de esos sabores es algo exótico, porque es la mezcla de algo natural con algo preelaborado. Da mucha variedad con la apariencia física, la textura y el color que da la pizza. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Rosario Ramírez, estoy representando al Hotel Cicame, ubicado en la Joya de los Hachas, provincia de Orellana. ¡Gracias! 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 que lo que el turista busque un poco que sean cosas de aquí de la amazonía en este caso en este caso la tilapia también se lo hace en maitos y también los mayones todo consiste en lo que es el filete de la tilapia se le alinean con un poco de lo que es de sal y pimienta después se lo alineamos un poquito de lo que es la maicena pero no mucho para que no quede mucho grumo de ahí lo que es freímos le quitamos un poco el exceso de grasa y lo colocamos en el plato de ahí ponemos lo que es la ensalada le ponemos lo que es un poquito de vinagreta lo que es la lechuga como base le ponemos en segundo lo que es el palmito y en tercero le ponemos lo que es el tomate como para que tome un poco de color de la ensalada de ahí sofreímos lo que es el mochín de yuca y de ahí le ponemos lo que es como para un decorativo lo que es la flor lo que es el tomate y unas ramitas de romero esto consiste en lo que es el plato sicali si quieres descubrir más del viaje de la semana ingresa a www.viajaprimeroecuador.com.es nos vemos pronto para seguir descubriendo el país de los cuatro mundos viaja primero ecuador